¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Dios fuerte Los nombres de Cristo Dios fuerte Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Isaías capítulo 9 versículo 6 Ese niño es Dios Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María Murió en la cruz El justo por los injustos como sacrificio sustitutivo y todos los que creen en él son justificados por medio de su preciosa sangre Resucitó de entre los muertos según las escrituras Actualmente está a la diestra de la majestad en lo alto como nuestro gran sumo sacerdote Vendrá otra vez para establecer su reino de justicia y paz ¿Quién es el creador? Porque así dijo Jehová que creó los cielos Él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso No la creó en vano para que fuese habitada yo soy Jehová y no hay otro Isaías capítulo 45 versículo 18 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16 ¿Quién es el Redentor? Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre Yo Jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo Isaías capítulo 44 versículo 24 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Efesios capítulo 1 versículos 5 al 7 ¿Quién es el Salvador? Decid a los de corazón apocado Esforzaos no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará Isaías 35 4 Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10 ¿A quién tenía que preparar el camino Juan el Bautista? Voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Isaías capítulo 40 versículo 3 dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Juan capítulo 1 versículo 23 El buen pastor Jehová es mi pastor nada me faltará Salmo 23 1 Yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Juan capítulo 10 versículos 11 y 14 El principio y el fin Así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios Isaías capítulo 44 versículo 6 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 y 13 ¿Quién es merecedor de ser adorado? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua Isaías capítulo 45 versículos 22 y 23 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre gran Dios aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo Tito capítulo 2 versículo 13 verdadero Dios pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna primera de Juan capítulo 5 versículo 20 Señor y Dios luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Juan capítulo 20 versículos 27 y 28 Dios y Jesús son la misma persona Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos el Padre Juan capítulo 14 versículo 9 ese niño es Dios fuerte y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 Dios permite los tropiezos y no evita que cometamos errores porque la debilidad resultante puede tomarse en nuestra verdadera fortaleza hay algo más difícil que sobreponerse a los fracasos es sobreponerse al éxito el gran enemigo de tus triunfos futuros son tus triunfos presentes Dios es el único que sabe darles finales felices a historias tristes apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros hebreos capítulo 11 versículo 34 fuerte aquí en el hebreo es se utiliza para los soldados guerreros que salían en favor del pueblo conclusión cristo es tan fuerte que no hay pecado que no pueda perdonar jesucristo es tan fuerte que no hay temores o ansiedades que no pueda calmar jesucristo es tan fuerte que no hay tristeza que no hay tristeza no pueda consolar jesucristo es tan fuerte que no hay pecadores tan malos que él no pueda transformar ese niño que no hay no hay oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal, ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.